¿No leemos a la letra en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Éxodo capítulo 33, del verso 17 en adelante. Gloria al Señor. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Porque no, aleluya, gloria sea al Señor. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verás hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Más no se verá mi rostro. Verás mis espaldas. Más no se verá mi rostro. Pueden sentarse, gloria sea al Señor. Hemos orado. Hemos presentado esta palabra. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y estaremos disertando bajo el tema el Dios no conocido en la revelación de la humanidad. Gloria sea al Señor. El Dios no conocido en la revelación a la humanidad. Gloria sea al Señor. Y vamos a desarrollar este mensaje, gloria sea al Señor. Meditando en las formas en las cuales Dios se dejó sentir en medio del pueblo de Israel. Donde Dios se dejó sentir desde la creación. Y como Dios se dejó sentir en medio de los tiempos de la iglesia. Gloria sea al Señor. Y si yo voy a ponerle un subtema sería. ¿Cómo estás viendo al Dios invisible? La humanidad anda buscando tener una relación con un Dios tangible, con un Dios que pueda tocar, con un Dios que pueda ver, con un Dios que pueda ser una imagen para poderle adorar. El ser humano por naturaleza busca medios, busca formas, busca maneras de poder representar al Dios invisible. Moisés, aunque fue un personaje bíblico muy cercano a Dios, aleluya. Y al cual Dios le mostró tantas cosas. Un canal de bendición que Dios usó en diferentes formas para revelarse al mundo. Aleluya, le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Aleluya. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas es extremadamente necesaria. Usted sin Dios, yo sin Dios, no somos nada. Y nada de lo que emprendamos, si no es para Dios, si no es para darle la gloria a Dios, Dios no lo recibe. Lo reciben los hombres, pero Dios no. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y haya gracia en tus ojos. Y dice que Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando en tus planes, amén, está en tomar decisiones para ciertas situaciones en la vida, lo primero que tú y yo debemos hacer es consultar con Dios. Dios, oh Dios amado, es tu voluntad que yo haga esto, es tu voluntad que yo vaya aquí, que yo vaya allá. Es tu voluntad que yo tome X decisión, porque en todo lo que tú y yo enfrentamos, tenemos que darle la gloria a Dios. Que Moisés dice, y en qué se conocerá aquí, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que tu pueblo y yo seamos apartados de todos los pueblos sobre la paz de la tierra. Y Dios le dijo, está bien Moisés, todo eso que tú me has pedido, está bueno. Todo eso, amén, que tú me has mencionado, está bueno, gloria sea al Señor. Y también voy a hacer eso contigo. Pero dice la palabra, que dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, que lo que a él había visto de Dios no le era suficiente. Yo no sé si lo que Dios te ha dado a ti es suficiente para ti. Yo no sé si, aleluya, lo que Dios ha puesto en tu vida para realizar es la totalidad de tu llamado. Muchas veces nosotros queremos ver, bendito Dios, lo invisible de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios revele lo invisible de él. Gloria sea al Señor. Porque es que en lo invisible de Dios, en lo que tú no puedes tocar de Dios, aleluya, está la grandeza de su majestad. Está la grandeza de su poder. Está, gloria sea al Señor, el trato que Dios quiere tener contigo y quiere tener conmigo. En lo invisible de Dios, aleluya, está la formación del trato tuyo con Dios y de Dios contigo. Gloria sea al Señor. Y vemos, bendito Jesús, que Dios se mostró en todo el Antiguo Testamento, a través de su voz, a través de diferentes señales. Gloria sea al Señor. Lo vemos a través del fuego. Lo vemos a través de la nube. Aleluya. Lo vemos a través del viento. Lo vemos a través de la oscuridad. Lo vemos, aleluya, en aquel tabernáculo, bendito sea el Señor, donde Dios manda a preparar un lugar llamado Santísimo. Porque allí él iba a mostrarse al pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Y vemos que Dios siempre va a tener maneras para mostrar lo invisible de él. Pero a través de la historia bíblica podemos ver, aleluya, que él mismo dio de clara. Porque no ha habido hombre alguno que vea mi rostro y viva. Lamentablemente el ser humano es inconforme. Y el ser humano se vale de cualquier cosa para llamarlo Dios. Las religiones, amén, han inventado diferentes nombres y diferentes cosas por las cuales le han proclamado Dios. Pero el Dios, aleluya, que nosotros conocemos, no es un Dios, aleluya, que está hecho de madera, que está hecho de metales, que está hecho y le ha dado forma al hombre. Porque Dios existe desde antes de la creación del mundo y existirá después de la creación del mundo. Porque el Dios que tú y yo le servimos no es un Dios que podemos tocar físicamente y llegar a él. Pero sí es que de espíritu podemos, aleluya, dice la palabra, que Cristo dio el camino para que tú y yo entráramos a su presencia. También, Dios se revela a través de las diferentes formas de la naturaleza. A veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa el desastre? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué Dios tuvo, aleluya, que desaparecer toda una generación por el pecado y la desobediencia del hombre? Porque aunque Dios se muestra al ser humano, el ser humano es inconforme con lo que Dios le da. Porque el único que te puede mostrar el verdadero rostro de Dios es Jesucristo, nuestro salvador, aleluya. No hay otra manera en que tú puedas conocer al Dios invisible. Aleluya, porque Él es Espíritu, Él es Espíritu, y como Espíritu, sólo los que son espirituales pueden elevarse, aleluya, a una etapa de su vida donde más podrán conocer a Dios. En Juan, aleluya, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, aleluya. Era Dios, aleluya, gloria sea al Señor, aleluya. Y podemos ver, aleluya, que el verbo, el verbo expresa acción, expresa existencia, el verbo expresa movimiento, el verbo expresa condición o estado de quien se habla, gloria sea al Señor. El verbo es el lobo, es la palabra, gloria sea al Señor, es la palabra más importante porque nos dice lo que está sucediendo. En el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo. Quiere decir que Él existió desde mucho antes de las cosas que fueron creadas. Y como existió antes de él, dice la Escritura que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. O sea, que Él fue el que creó, hizo la creación, que le dio vida a lo creado. Gloria sea al Señor, 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 gloria sea al Señor. Y como Él estaba aquí y el verbo era Dios, nos dice a nosotros que ese verbo, aleluya, antes de ser el Jesucristo, bendito Dios, el Salvador de la humanidad, existía y estaba presente. Y era catalogado como Dios, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Porque era el mismo Dios revelado en Jesús, era el mismo Dios, aleluya, que fue propetizado, que sería llamado el Emanuel, el Dios con nosotros, gloria sea al Señor. Yo no sé a qué Dios tú le sirves, pero yo sí sé que aunque mis ojos no lo puedan ver físicamente, aunque mis oídos no lo puedan oír físicamente, Él me habla a través de la palabra. Cuando Dios lo llama con asuntos grandes, ve y dile al faraón, a la lucha, tengo propósitos contigo, tú vas a sacar a Israel de la esclavitud, pero ve, aleluya, se le mostró en la salsa al diente, gloria sea al Señor. Y cuando Moisés vio aquel fuego, aleluya, a la distancia, porque él venía caminando, estaba lejos, pero algo le llamó la atención, gloria sea al Señor en aquel caminar, gloria sea al Señor, y fue que vio aquel arbusto llamado salsa, aleluya, en donde el fuego de Jehová se revela, porque era Dios mismo en ese lugar, gloria sea al Señor. Y él quería ir a ver, gloria, aleluya, la curiosidad del ser humano. Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en donde tú estás, el lugar en donde tú estás, el lugar en donde tú estás, es santo. El lugar en donde tú estás, el lugar en donde tú estás, es santo. Yo no sé si usted puede entender que el lugar en donde Dios está, es santo. Comenzó esa voz a hablarle y le dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿De qué padre? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Comienza Dios a separar, aleluya, a traer a memoria un linaje que estaba escogido con el propósito de Dios. Tú eres escogido para pregonar la salvación. Tú eres escogido por Dios, a través del Espíritu Santo, para ser pregoneros de este Evangelio. Moisés tuvo que tomar una decisión, oh gloria, si el Señor, si seguía la voz que le hablaba, no lo veía, pero sí lo escuchaba. Oh gloria, si el Señor, y Dios se va a mostrar a tu vida a través de la palabra. Que Dios le dice, bendito Dios a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Ve, yo estoy contigo. Haz esto o haz aquello, porque yo estoy contigo. No temas en lo que vas a padecer, porque yo estoy contigo. No importa la situación que estás pasando, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Gloria, aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios a mí manifestado le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? Que para que estuvieran bien seguros y para que se dieran de cuenta el poder del enviado de Dios. Dice la palabra en Éxodo 3, verso 13, aleluya. Dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés. ¿Cómo fue, hermana? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En otras palabras, aleluya. Yo no tengo que darte un nombre físico para que tú entiendas quién soy yo, aleluya. Porque aunque siendo el Dios que tú no puedes ver con tus ojos seculares. Aleluya. Aleluya. Yo tengo el poder sobre mí. Aleluya. Aleluya. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Aleluya. En el hebreo original, yo soy, se le llama el ejier. El ejier. Y el yo soy el que soy. Ejier, asher, ejier. Yo seré, el que seré. En otras palabras, está en un tiempo presente, indefinido. Gloria a ti. Yo soy el que soy. Estuve antes de ti. Estoy en el tiempo tuyo y estaré después de ti. Gloria a ser el Señor. Cristo lo conocemos en la historia de la iglesia como el Dios encarnado. Porque Cristo, anterior a su encarnación, se presentaba de diferentes maneras en su forma de Dios. Por eso se le llama el ángel de Jehová. Amén. Gloria a ser el Señor. Gloria a ser el Señor. Por eso hablaba a través del fuego. Podía hablar a través de la nube. Podía hablar, aleluya, a través de la salsa. Podía hablar, gloria a ser el Señor, de diferentes formas. Alabado sea su nombre. Pero el ser humano quiere ver algo tangible. ¿Qué tú esperas para creer lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu familia, lo que Dios quiere hacer en tu hogar, lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio? Es fácil pedirle a Dios. Concedeme Dios esto, concédeme lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Pero qué decisión tú estás tomando con el Dios, aleluya, que no puedes ver, pero que te dice todos los días, ven a mí, dice el Señor. ¿Cuántas veces yo he cambiado el significado de Dios en mi vida? ¿Acaso es que Dios tiene que ser como yo quiero que Él sea? ¿Acaso es que Dios tiene que cumplir mis caprichos como yo quiero? ¿Acaso es que Dios tiene que contestar mis oraciones como yo se las pido? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, o sea, en todo tiempo Dios es. En todas las etapas de tu vida y de la mía, Dios es. Dios no puede ser el Dios que fue. Tampoco podemos pensar como iglesia en el Dios que será. Tenemos que entender que Dios es el yo soy presente. Que nuestra vida estuvo allí. En el presente está ahí y seguirá con nosotros hasta el final de nuestros días. Y esto no termina con la muerte, ¿sabe? Gloria sea el Señor. Porque después de la muerte es que viene lo bueno. Aleluya. Porque después de la muerte, gloria sea el Señor, es cuando usted y yo podremos ver el rostro de Dios. Moisés quería ver la cara de Dios. Aleluya. Muchos apóstoles han querido ver que Dios se manifieste de una manera. Y viene el tiempo en que Dios, habiéndose revelado de todas estas formas, y son muchas, no las puedo nombrar todas, porque nos quedaríamos aquí. Viene el tiempo de Dios hacerse visible, porque es que el hombre quiere ver a Dios en su esencia. Aleluya. El hombre quiere ver a Dios, aleluya, para tocarlo. Pero el Dios que nosotros conocemos es invisible. Ese espíritu, gloria sea el Señor. El Dios que yo conozco es el Dios que dijo un día, yo soy el que soy. Por eso cuando Moisés le pide, aleluya, déjame ver tu rostro. Para estar seguro. En su humanidad. A veces nosotros decimos, déjame ver si sirvió quien habló. Gloria a Dios, aleluya. Porque somos peores que Tomás. No, aleluya. Oramos para que Dios haga algo, y cuando Dios por fin lo hace, será verdad. Sería Dios. Pero es que yo creo que no fue Dios quien habló. Yo creo que no fue Dios. Yo creo que fue la emoción. O es que yo creo que como el hermano o la hermana conoce mis problemas, pues a lo mejor. Y Dios te da directrices y Dios te dice como Él quiere las cosas, hermano. Es que Dios te va a decir como Él quiere que tú seas para Él. Es que Dios te va a decir como Él quiere que tú, aleluya, forjes una vida como cristiano para Él. Y eso solamente, hermano, no espere que venga un ángel, no espere un profeta. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, porque está aquí, aleluya. El manual de instrucciones está aquí. Que Moisés le dice, aleluya, te ruego me muestres tu gloria. Mucha gente cree que la gloria de Dios es cualquier cosa, hermano. Mucha gente cree que la gloria de Dios es zapatear. Muchos creen que la gloria de Dios manifestada es hablar lenguas. Muchos creen que la gloria de Dios manifestada, aleluya, está en el grito o en el salto. Muchos creen que la gloria de Dios, aleluya, es como el arroz y la bichuva la que nos llena el estómago, pero el espíritu se queda vacío. Gloria sea el Señor. La gloria de Dios va más allá de lo que tú puedas ver. Si Moisés hubiese visto la gloria de Dios en su esencia, hubiese caído muerto. Porque la santidad de Dios, la santidad de Dios es tan perfecta. Miren, hermano, que si Dios se mostrase a nosotros en su esencia de gloria, no existiéramos. La gloria de Dios es el poder de Dios manifestado en su esencia. Y Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Cuántos de ustedes le dicen a Dios, muéstrame tu gloria? Porque lo único que podemos ver de Dios es a Cristo revelado en nuestras vidas. Lo único que tú vas a ver de Dios es la magnificencia de la grandeza, de la encarnación del Dios invisible, para que tú y yo podamos verlo, podamos conocerlo, podamos conocerlo tal como él es. La gloria de Dios define el poder, la majestad y la santidad de Dios. La gloria denota la manifestación de la presencia del Dios viviente. La gloria es el resplandor de su presencia y el carácter de Dios manifestado. Porque usted no ve el fuego y la nube, cree que él no se manifiesta. Gloria sea al Señor. Por eso es que la casa del Señor es un lugar de respeto. Porque aunque usted no lo vea, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como están, como están, pues a través del Espíritu Santo se manifiesta. Si usted tiene el Espíritu Santo, él está manifestado en este lugar. Porque dice que cuando tú vienes a Cristo, recibes a quien? Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo y él viene a morar en ti. Él te va a dar a conocer al Dios invisible. Porque te va a revelar quién es Jesucristo. Jesucristo es el lobo, es la palabra, es la palabra, es la palabra revelada. Y todo lo que hay aquí es la revelación de Dios para ti y para mí. No quieran ver más, más allá de lo que se te es posible ver. La presencia de Dios, mire si es tan grande, que cuando Moisés, Dios lo llamó al monte, Aleluya, subió al monte, por seis días, la nube cubrió el Sinaí. Y no fue hasta el séptimo día que Moisés oyó la voz de Jehová que le habló. Desde la nube, y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte. Dice entonces, gloria sea al Señor. Ese es mi Hijo amado, dijo el Señor, la voz del cielo, cuando Jesús fue bautizado. En él yo me complazco. A él, oí. A él oí. Y vemos, llegando, corriendo por la Biblia, número 66 de los libros de la Biblia, Apocalipsis. Gloria sea al Señor, que Dios también se redeja. Como aquel que fue pronunciado en Isaías. El admirable, el consejero, el príncipe de paz. El único que traerá la solución al mundo entero. A las naciones, a los gobiernos, a las guerras y a la iglesia. Jesucristo. El único, amén, que se presenta en el Apocalipsis. Gloria sea al Señor. Como el león de la tribu de Judá. Como la raíz de David. Pero también como el cordero, que fue inmolado. Como sacrificio. Aleluya. Pascual. El cordero que es digno de tomar el libro y abrir los sellos que nadie pudo abrir. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la mar, ni debajo de ellos. Porque dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aleluya. Y millones y millones de ángeles decían, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la gloria. Será llamado fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Y en su ropa teñida en sangre había un nombre que decía, el verbo de Dios. Su vestidura y en su muslo tenía otro nombre que decía, rey de reyes. Y señor de señores. ¡Gracias! ¡Gracias!